Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Y de inmediato vamos a entrar en materia con los aconteceres que dominan la actualidad. El director general de la Administración de Aduanas anunció este lunes el arresto de nueve contrabandistas, incluidos tres dominicanos, en operaciones realizadas el 18 y el 19 de enero en Tremblay, municipio de Coadebuque. Seis camiones que transportaban productos de la República Dominicana también fueron confiscados por agentes de la Policía de Fronteras, Polifront, una unidad de la Policía Nacional. Según el funcionario de la AGD, los contrabandistas también están acusados de fraude fiscal. Al declarar que corresponde a los tribunales determinar los propietarios de los camiones y los productos que transportaban. El jefe de la Brigada de Vigilancia de la AGD, Jacques-Claude Clairvaux, por su parte se mostró encantado con la recolección de diciembre a la fecha de aproximadamente 2 millones 694 gordas. Según él, la institución aduanera ha acusado este desempeño luego del fortalecimiento de la lucha contra el contrabando en el territorio nacional. El jefe de la oficina del fiscal de Puerto Príncipe, presente en la conferencia de prensa conjunta organizada para la ocasión, dio la bienvenida al dinamismo de los agentes de aduanas y de la Policía de Fronteras. La justicia acabará con todos los contrabandistas, advirtió Meteos Villar al micrófono de Max Andoce y Guiguel Noel. Cambiando de tema, el gobierno presentará oficialmente el 22 de enero su documento titulado Pacto de Gobernabilidad, de acuerdo con su secretario de Estado para la Comunicación en un forro en el Centro de Convenciones del Banco de la República. Edgy Jackson-Alexis dijo que este enfoque apunta a reunir los puntos de vista de todos los sectores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo político que facilite la gobernabilidad del país. Se espera que asistan a esta actividad el presidente de la República, Joufnel Moïse, funcionarios gubernamentales y representantes de otros sectores. En otra noticia, los médicos residentes del Hospital Estatal de la Universidad HUEH han estado en una huelga desde la semana pasada para exigir dispositivos de seguridad más fuertes, confirmó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Salud, una decisión que se produjo después de la intrusión el 16 de enero por desconocidos en el área de emergencia armados para asesinar a un paciente herido por balas. En la metrópolis del sur, las opiniones están divididas sobre las elecciones programadas para fines del 2019. Mientras que algunos están a favor, otros creen que la situación general no se presta a ello. Estos habitantes afirman estar a favor de un diálogo sincero entre todos los actores para resolver la crisis. Pasando al ámbito internacional, una nota trágica. Rafael Murúa Manríquez, director de una estación de radio, fue asesinado en el estado de Baja California Sur, en el noroeste de México, dijeron las autoridades el lunes. Se convierte en el primer periodista asesinado en el 2019 en este país, uno de los más peligrosos para los reporteros. El gobernador del estado, Carlos Mendoza, condenó el asesinato en Twitter y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Rafael Murúa, de 34 años, dirigía una estación de radio comunitaria. Había desaparecido el domingo al mediodía, según los medios locales. Según el diario El Universal, el periodista había denunciado recientemente hostigamiento y amenazas. Señoras y señores, hemos concluido por hoy. Los esperamos mañana a la misma hora y los invito a seguir con la programación de Telepacific. Muy buenas noches. Dios los bendiga. ¡Gracias!